hola amiguitos cómo están hoy vamos a reaccionar a este vídeo de casa de un dólar versus casa de 100 mil millones de dólares de mr beat aquí vamos a subir sólo reacciones así que amigos suscríbanse dejen ese me gusta apoyen muchísimo este canal así que vamos a ver vamos a ver qué tiene mr beat me imagino que está gastando plata así mejor dicho por cantidades alarmantes así que vamos a verlo no lo he visto todavía nada amigos a 100 millones yo es que 100 mil millones bueno amigos es que esa casa es justin timberlick amigos y mr beats ahora anda con todos los actores famosos actrices bueno amigos con la cantidad de dinero que tiene yo también quisiera ser su amigo ok tiene parque acuático resiste tsunamis bueno y esta es la de un dólar a pedazos eso es una choza bueno cuesta un dólar oiga porque esta casa cuesta bueno amigos está barata aquí por en colombia son cuatro mil pesos está barata pero otra tormenta seguro va a quedar bajo el agua y la dejo en un dólar para deshacerme de ella entonces usted diría que es una terrible inversión para mí sí creo que sí un dólar mr beat dale plata dale más tienes dinero hay riesgo de que se rompa el piso sí mucho bueno es que claro que ahí hay muchos tsunami y olas no o sea tiene colchón está bonito el colchón no está tan mal parece una casa promedio de por aquí de latinoamérica es broma es broma bueno es que quien va a querer vivir allá donde hay tsunamis y olas y todo eso no amigos bueno qué calidad de vídeo que tiene no amigos cuánto le invertirán a todos esos efectos un millón bueno esa me gusta más no está tampoco tan grande yo sería muy feliz en una casa así amigos está bonita que te lleva a un baño que es más grande que la casa de un dólar jacuzzi yo mido 1.95 y entro aquí perfectamente qué este muchacho Carl no mide unos dos metros casi dos metros bueno me gana por cinco centímetros bueno pero de esa tura no uff amigos yo siempre he soñado así tener una sala de cine en mi casa para no salir de la casa a ver películas ni nada de eso amigos el sueño de todo friki una casa así con arcade con videojuegos cine y piscina bueno todas las casas esas de eeuu casi todas tienen piscina no pero claro vinimos a ver a los más ricos de los ricos y es por eso que ahora tenemos la casa de 15 mil 15 millones a ver 15 millones de dólares amigos a ver si me sorprende esto es demasiado uff la vista son muy parecidas a las del gta de hecho más pequeña que la de la casa de un millón pero desde aquí puedes ver me parece muy chévere esas piscinas como que tienen ese borde y uno pues son como en cascada y van al borde como del abismo no amigos es que se ve todo el panorama relajados los amigos de mister beast paseando abogado bueno si 20 mil cuadros que tiene yo creo que se lo come igual sabiendo que es de mister beast igual el piso inferior de esta mansión incluye su propia sala de cine uff ojo con ese cine esta caminadora requiere un código de acceso 6969 no es 6969 un cuarto de invitados quien le va a poner código a la caminadora que tiene en su propia casa para que el que hace el aseo no se suba no entiendo uff esos televisores uff muy buena esa se ve muy buena aunque no le veo utilidad desde la cocina para ver quien esta nadando no le veo utilidad ok pero me gustaría tenerla claro uff 30 millones ok vamos a ver ahora de 30 millones que tiene como bueno esa ya tiene más césped no amigos tiene como más áreas tiene 4 edificios diferentes amigos pero a quien le gustaría vivir una casa tan grande bueno esta ya me parece super grande miren rodeado de árboles como que si te aparece el Freddy o el Jason aquí pues nadie se entera de de tus gritos o algo no hay varios salones pero este es el bueno esta ya es una casa como más de la propiedad colonial más clásica la oficina oval que libro esperas ver aquí parece ser la oficina del presidente no el invento el foco e hizo un libro de hecho Edison inventó el foco yo creo que estas casas deben ser de señores ya pensionados así ya viejitos y que pues entienden así como está decorada vieron la foto vieron la foto la foto que estaba aquí voy a leer este libro la foto la foto familiar uy amigos eso da miedo uy amigos miren aquí se ve como que los dueños pero eso da miedo parece una mansión así como esas embrujada que tienen los cuadros que los ojos se mueven así un regalito el dueño de este lugar se hizo rico vendiendo velas así que nos hizo velas de Mr. Beast personalizada que velas como así que amigos ahí está el negocio y estamos perdiendo plata se hizo rico vendiendo velas como metieron la playa en una vela y para cerrar con broche de oro el edificio de pronto se las hacía él mismo es raro es raro pero eso no está ni cerca de ser lo más cool bueno lo del golf por eso tiene tanto lleno de autos exóticos y bueno amigos esta casa esta casa tiene que ser como estilo de esas de esas donde de exhibición ¿no? porque para tener tantos carros Ferrari Lamborghini hola esos son como de exhibición ¿no amigos? esta casa es como de exhibición porque tiene como los logos también ala bueno eso es no esta casa esta casa tiene que ser de esas de exhibición de los famosos y 30 y 30 mil siempre he querido una de esas bueno esos autos yo creo que si son los del dueño ¿no amigos? pero nomás con los carros yo creo que se va más dinero para invitar a la novia ahí relajados pero si se ve que es muy es como un lugar turístico ¿me entiendes? la casa y pues no creo que nadie la compre amigos ¿quién va a comprar una casa así de estas con tantas cosas? pues para vivir ¿no? uff amigo tiene todo billar bolos ah pensé que era completa la mitad la mitad de una cancha de basquetbol bueno yo sería feliz ahí la verdad amigos no saldrías de la casa 30 millones uuuuy tiene que ser un lugar así como estilo turístico amigos este es un parque acuático techado techado miren se le ve el cielo y sigue avanzando diviértanse pero no rompan nada si señor amigos ¿quiénes no seís? miren aprovecharon ahí como para divertirse relajados grabando video vamos a lanzarnos todos juntos en tobogán así sin ropa mira el drone wow amigos esta casa está buena pero creo que es como un lugar turístico 45 millones bueno no creo que supere a la anterior la verdad esa me gusta más los detalles son como más modernos bueno yo creo que la casa de Mr. Beat debe ser mucho más grande que esta no amigos o sea ahí está mi hijo que ya es multimillonario señor yo quiero ser su hijo también el hijo relajado ahí no me adopto señor claro amigos dueño de un equipo de fútbol bueno esa casa si parece bueno para una familia no amigos la otra si era como muy demasiado turística pues tiene esta chimenea bueno esas chimeneas son como artificiales no oigan amigos porque la voz de cara es como el doblaje es raro sofá en el baño amigos como que te acuestas en el baño te sientas en el baño esperar que te den ganas porque tienes ese cuadro de marilyn morrow ahí detrás tuyo pajín pajín nuestro tiempo aquí oficialmente se acabó así que nos vemos en la próxima casa bueno pero no me gusta nunca si esta casa bueno me parece que esta no la pagaría la verdad 69 millones de dólares que parece la casa de un villano 69 millones de dólares más costosa la verdad si se ve que ella no es la de ahí Carly esta es la casa de ella no 69 millones de dólares no creo la invitamos es cierto esta es la de ahí Carly ese era mi sueño de niño amigos ahí Carly de hecho los famosos como ella sus casas son o sea no tan no tan exuberantes no amigos como más entre una casa sea más grande más difícil para tienes que caminar mucho ir a un lado al otro tienes que tomar un taxi para ir a un lado al otro literal en si lo que vale no es la casa sino el las esculturas amigos nomás con ver a la chica como se llama Miranda Miranda cierto verla aquí ya pues se me viene la infancia a la cabeza esta es la que más me ha gustado hasta ahora la del parque acuático eso de que vale ese cuadro amigos solo es una cosa pintada yo hago mejores pinturas podría pintar una pared bueno no me impresiona la verdad bueno es un búnker la casa eso es lo bueno me gustó la imagen todas las cosas de al lado destruidas y la tuya ahí bien no me gustaría vivir en la playa saben amigos este estilo de casa no me gustan porque siempre allá estás propenso a cualquier cosa eso es real la publicidad la publicidad que hace Mr. Beast amigos ustedes saben cuánto dinero no le deben pagar a este hombre por publicidad o sea yo no sé yo no sé yo creo que él ya debería dejar de ganar dinero pienso yo ya tendrá todo el dinero del mundo pienso y él no tenía sus propios chocolates no está promocionando otros chocolates que no son los de él creo no bueno no sé si la marca también sea de él de estos chocolates la publicidad y no que el chocolate de Mr. Beast sea el mejor bueno amigos ya saben a comprar aquí no venden de eso así que compraré el normal el bombón normal bueno la última amigos la más costosa debe tener carreteras adentro para poder mudarse entre habitación y habitación demasiado grande esa casa 100 mil millones si bueno eso si lo he visto amigos es la casa de él ah no va amigos Justin Timberlake tremendo capo amigos si parece la casa de Iron Man amigos la de la película si es que amigos vivirían ahí eso que es muy grande bueno igual si eres multimillonario podrías contratar a personas hasta que te lleven en sellar vas para donde tú quieras no yo no lo pagaría amigos si ustedes pagarían 100 millones de dólares aquí en Colombia me puedo comprar un país con eso por ejemplo las paredes de este cuarto están construidas totalmente de mármol precioso importado directo desde Italia ustedes deberían tener algún estimado de la cantidad que lujos amigos demasiado lujo no me daría miedo ir allá y romper algo ya con un milloncito de dólares una casa super hermosa cierto yo creo que en cualquier lugar de Latinoamérica este T-Rex si me gusta hay de colección T-Rex el cuarto de 50 sombras de Grey demasiado lujo ¿no? como que tú ¿qué haces? un cuarto de hielo ¿para qué? puro lujo no creo no creo que sea de verdad los baños yo creo que estas casas las usan como para las alquilan ¿no amigos? no creo que alguien como tal vive ahí eso Lamborghini ¿cuántos Lamborghini? como cuatro amigo yo meto mi Renault ahí quedo contento bueno ese cine no me gusta mucho como que los sofás ¿no amigos? pero ese si es el más grande que hemos visto y creo que lo mejor de uno va a ver una serie lo que sea ahí genial ¿está haciendo? oye no estoy loco amigo debe ser muy chévere hacer videos que te dan o sea miles de millones de dólares y divertirte ¿no? o sea genial yo también quiero vivir ese sueño pero si esos baños tan grandes loco como que ¿por qué tan grande la ducha amigos? ¿para bañarte con tu familia o con las primas de pronto meter 10 ¿qué es eso? ¿sí? no queda ahí esperando oh es un cine afuera es como un project no es son pantallas son pantallas uy amigos demasiado lujo pero esa si está una pantalla para ver una película ahí puedes invitar cualquier cantidad de personas bien amigos pagarían yo no la compraría amigos si tuviera el dinero no la compraría me parece demasiado grande entonces que la comprarían me gustan más los autos los autos son los que más me parecen bonitos espero que les haya gustado nos vemos luego eh amigos la verdad no sé yo creo que nomás con lo que valía la estantería de un millón de dólares con eso te compras unas buenas casas así grandes sino que pues aquí ya es demasiado lujo ¿no amigos? amigos si les gustó este video si quieren que siga reaccionando a videos de MrBeast o al que a ustedes se les ocurra pongan en los comentarios a cual quieren que reaccione dejen ese me gusta suscríbanse y nos vemos en un próximo video amiguitos chau 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 chau